Bueno pues estamos en un nuevo video verdad Magda? Saluditos, bendiciones en un nuevo video Hoy nos hemos venido hasta aqui a un palo mango va? Si, a piada de un mango A dar reportes del clima venimos Si, hoy nos ha tocado hacer un video de nosotros tres Ustedes a mi me mandaron A las tres chicas nos mandaron A las tres chicas nos mandaron Nosotros veníamos a mandar a nosotros dos verdad Rebe? Y nos mandaron a la otra chica Si, nos mandaron a la otra chica Ay ustedes están felices porque viene la otra niña La otra niña Si, aquí nos ha venido a ayudar a bajar los mangos Agradezcanme gracias a mi Andan a comer mango Ya probo el mango? No, no pico No pique, que le va a picar? La mano La boca No, ojalá metale el diente y es tu hija Muerdalo Ya bajalo, usted si sabe Jajaja Ay, dormigas Ay, me picaron las hormigas A ver cómo va a quedar este video pero Al menos lo vamos a ir Probe el mango y nos dice como esta Se agarra el mango Se agarra el mango Ágale pues Limpia el mango de él la leche, le va a pelar la leche, va pues Mauda, y por favor agarre seriedad, si, seré ese, es que no me mire chica, no me mire, hágale pues, hay mango pues, prueba y nos dice como esta, es bueno, es dulce, esta bueno, no pues si esta bueno, los invitamos a que vengan a probar un mango, aquí la Mauda se lo va a probar primero, sabor bien bueno, sabor a mango diga, sabor a mango tiene, venga vamos a bajar uno para llevar, si vamos, y nos vas a bajar uno pues, allá está uno ve, no aquel, Mauda, métase ahí el centro, aquel de ahí arriba, no, aquel amarillito, ah, no, está muy alto, no hay por qué, miratela, cuál es el que bajó Mauda, leñatera la cipota, por eso, es que, no miren a ti otro, pero se raro, pero así, lo bajaste, ay, vieron que frío se siente hoy, frío, vos, va a dar reportajes del clima, dice, no, ya ahorita lo di de vuelta, porque, ya lo, ya lo vi, ya, pero con todo de mano incluido, si hay bastante, pero este es aviño, la pierna, si, si es aguacatillo, ahorita tío uno, apenas uno, puchica, dos se trajo, uno verde, si, por lo visto, si, si, es que uno que vive aquí en el campo, aprende de todo, si, también hasta darle un vergazo a las personas en la cabeza, si, tiene puntería, mi mamá no me ha golpeado a mí, no, aquel día, mire, va a creer que yo estaba donde la abuela pillan los mangos, y una señora, cuente la historia, y una señora, y el mango le fue a caer en la cabeza, el que tiré, y me regañaron, me regañó la señora y el abuelo, que, yo no tuve la culpa, el palo buscó a la señora, por eso, pero, el mango fue a caer en la señora, y el palo quedó trabado, pero, Mauda vaya a tirar de ese mango, que Javier no lo puede bajar, si lo, si lo, si lo, si lo vota ahorita, de veras que sos una niña, ay, yo, lo fácil, el niño, la malvino yo, y no, niña, soy padre, que el palo está muy doblado, ahí vino, ah, pues no, aplauso, aplauso, ah, pues no, el varón, el varón, el macho, jaja, 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 cago quiere lo bueno jaja, 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 como quiere lo bueno usted? No, yo no quiero Ya lo probó No puedo hacer nada más O yo no, o yo no, o yo Va pues, agarre formalidad Ser ella, ser hija Hay que seriarlos todos porque yo solo no puedo Ay, no, no, no Ah, que iba cremando, dice ¿Cuántos bajaron ya? Lo mordí Tres Cuatro Cinco Ahí está Ahí está otro, va a apiarlo No, déjame de cara Ay, flaquita No, yo no quiero ese bola Minuto de cines, tío No lo vayas a apiar ¿Ya? Ay, está sin aire Que le dé la Rebeca un poquito por ahí ¿Qué? Yo me he hecho un tazo bien desde el barco ¿Cuántos han portado? ¿Ah? ¿Ustedes han tomado su mango? Sí ¿Cuántos tres más que comer? No, usted Es que cuando cayeron ¿Cuántos han caído? 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 Ah, la Mauda ha vigiado algo ahí Que después vamos a ir a grabar Unos boladitos negros por ahí A vigiar unos boladitos negros No, vergón que acaba de repitar Que ya ando al reino No, sí, yo solo Y no sé cómo voltea a ver Y lo vi usted también Y pues Ya, después vamos a ir a enseñarles Unas cosas que ha visto la Mauda Allá por el río, ¿verdad? Ajá, y por el río Para que se den cuenta Sí Grabación, grabación Mauda, aquí Ya está grabando Oh, sí, fíjese que sí Va, pues ya nos vinimos al río A lavar los mangos ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos ¿Y tenían? Seis ¿Y los demás? Allá quedaron unos La Mauda se comió Como tres se va comiendo Uno, mentiroso Sí, como tres se comió Ah, dos Con ese, ah, por eso Pero usted dijo tres Sí, tres, dije Eso dije Tome asiento Mire, primero Enseñe cómo muerde Como ya vimos cómo murió la Mauda Vamos a ver cómo muerde la Rebeca Ahora que muerda el mango la Rebeca No, yo no lo muerdo Dele Ay, yo lo pelo Ay, que pudiera Ah, sí puedo Apure Miren, miren, miren Apure de Rebeca Enseñe cómo muerde Enseñe no muerdo El mango chupado El mango chupado lo hace Eso es a otro nivel El lomo está dando Cerellese Y usted coma Porque tiene que comer también Si yo ya comía Para que todos vean Pero dice que le gusta el mango Por eso le dimos otro Pues bien bueno ¿Quién dice que no? Vamos Yo no he dicho, no Llamada, llamada Que se apuren, dice mi mami Vaya, así que cómase el mango rápido Y nos vamos No hombre, si yo Yo soy pura viejita comiendo más Chupado los hace Apúrese, mauda Cállate Hágalo partido en cuatro Pedazos Pedazos No puedo Mira que tengo un cuchillo No, y no paro la boca Pues a lo que parte ¿Cómo crees que? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro tapaderazos Bocados pues Eh, no es lo mismo ¿Cuánto ya? Es una muy buena pregunta Pero el número no lo puedo decir Porque lleva dos Doce Dos 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 niñas ¿Qué son dos? Vaya Vaya, miren Esta No tiene gusano Oí como de la caja ¿Qué? Que te llame la mano Debo enseñarte los volados Que había visto Ah, los que están allá arriba Sí ¿Dónde están? Allá Y no hay dos Tres Garruchitas Garruchitas Bien ¿Para que sí? Sí, correcto ¿Cómo se llaman? ¿Mauda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se llaman guis coyoles? ¿Coyoles? No Son coyoles Sí, uno les agrega el guis Pero son coyoles Tengo entendido Pero como La Mauda nos dijo que le gustaban esas cosas Y después se arrepintió No, pero es que son buenos Los que tienen Como coquitos adentro Los sazones Ajá, los sazones ¿Eso no se pueden morder? ¿Son los verdes? No O los pasados de maduro Esos son los sazones Ya están maduros Los señoriales Ajá Estos señoriales Vamos ¿Dónde has acabado esas? ¿Cuántos años? Los sazones Ajá Dámonos los mangos Ajá Porque los algos tiernos ¿Qué? Porque los algos tiernos Ajá Si quieren apúrense porque va a llover Sí, hablemos del clima Mauda Ajá De su reportaje Y nos vamos Pero apúrese Del clima No, este ¿Qué iba a decir ustedes aquí en el otro video? Del clima Pues sí, ¿qué? Ay Espera, ¿qué le pasa a la tabla? Ya me va a tocar ir a trabajar ¿Cómo fue que? Ah, es que ya me va a tocar ir a dejar comida Y pues pegamos unos buenos somatones Porque ya viene el invierno Sí Ajá Le queda lejos Ajá Se le dice El lugar donde camina Media hora me llevo para dejar comida El lugar donde camina es Trepada, bajada, plan Es plan ¿Y cómo que cae? Es que Es plan O sea, donde paso Sí Es plan, pero ya donde trabajan es Es embudo ¿Qué? Embudo ¿Qué diablos? Ah, embudo Embudo No había entendido al principio Bueno, como yo así Así dicen Papá No puede gritar No, no puede Y pues así ya va a tocar ir a dejar comida A cortar maizillos Primero digamos abonar A uno algo lo confunden cuando dicen embudo Bueno, a mí me confundió Yo no supe No sabías la palabra Pero así estoy acostumbrada a qué dicen Sí, porque no sé Sí, porque no sé Me hubiera dicho barranco Entonces ya sé de dónde Más o menos Ok, el barranco Porque don Javi pues no entiende nada Cabal, a ti me gusta Porque no sé que es un embudo Sí, les contamos que ya viene el agua Despedida por favor Sí No, puedes también invitarle a todos los suscriptores y suscriptoras que se suscriban Que dejen su like, su comentario Dejen reproducir los anuncios Y suscríbase en los que no se han suscribido Suscrito Ajá, suscrito, Mauro Y comparto nuestro video Saluditos, bendiciones Saluditos